Este CWINFLAT es un booth de pintura, o sea, un stand de pintura y cuando nos dijeron que no iban a enviar esto para que nosotros lo grabáramos fue una sorpresa, digo, pero yo no soy pintor pero realmente muchas de las personas que por el tema del tipo de contenido que nosotros hacemos aman el tema vehicular, nosotros dijimos, pero por supuesto porque muchos de los amigos que nosotros no tienen idea de que esto existe y esto es un booth de pintura inflable o sea, imagínate que tú eres pintor o que tú das terminación a piezas o algo así que tenga que ver con vehículo y tú te lo puedes llevar en una camioneta, inflarlo en cualquier lugar y a islas, ese lugar de cualquier impureza, partículas, lo que sea gases que tú estés, con lo que tú estés trabajando para la terminación del vehículo y esto está maravilloso ahora lo vamos a abrir para que ustedes tengan una idea aquí está el booth, este es un booth de 7 metros por 6 metros por 4.5 metros o sea, es bastante grande lo cual yo creo que vamos a tener que ubicar otro lugar para poderlo abrir y aquí están los dos blowers este es el primer blower de 950 watts y este es el segundo blower de 750 watts así que vamos a destaparlo para que ustedes tengan una idea de qué se trata todo esto y ustedes puedan ver busque un cuchillo para abrirlo porque exactamente así es que llega este producto vamos a destaparlo aquí con mucho cuidado porque como son partes que se inflan uno no quiere dañarlos exactamente así es que viene y esto está muy pero muy comprimido vamos a enseñar cómo viene miren exactamente, miren cómo viene está bien pero bien comprimido estos son vamos a ver lo que tenemos aquí adentro tenemos más más fundas de estas entonces vamos a ver lo que nosotros tenemos aquí y es que aquí tenemos los anclajes miren, estos son los anclajes que van al suelo para nosotros asegurar el boot y las sogas que vamos a utilizar para asegurar el boot vamos a romper esta caja yo no quiero como cortar todo así porque no vaya a perforar lo que no debo de perforar entonces aquí los blowers son estos aquí vienen los blowers aquí vino con un manual de operaciones operaciones para reparar la temperatura, etcétera eso lo vamos a leer enseguida yo les voy a hacer una captura para que ustedes lo tengan aquí miren el blower cómo es este es el blower y entonces inflar todo esto que me imagino que aquí dentro está todo lo demás y estos son estos son unos anclajes estos son unos anclajes que se ponen en estos puntitos que están aquí mirenlos aquí estos puntitos que van aquí que es para anclarlo al suelo para asegurarlo al suelo miren los anclajes que vienen vamos a destaparlo entonces son así y estos se se entran aquí lo aseguramos el boot con esto eso va a quedar muy bien eso va a quedar muy bien este es el de 950 watts ahora vamos a abrir el de 750 watts vamos a guardar esto tienen que tener cuidado con esto sobre todo cuando hay cuchillo que corta mucho porque ya yo soy un experto fallando con eso los niveles de protección son exactamente iguales si lo pueden notar aquí los niveles de protección igual vienen así de protegido y este igual es del mismo color y son son casi iguales la diferencia entre uno y otro es que aquel viene con vamos a quitarle la funda y es que este tiene esta franja rosada y este no la tiene este es el de 750 watts este que está aquí miren los conectores aquí el mismo tipo de conector para los dos porque a veces uno tiene una idea sin embargo yo lo conversé con una persona y me dijo oye yo doy terminaciones al restaurante y yo pudiera en vez de yo llame las puertas para pintarlas en mi en mi warehouse yo lo pudiera hacer en el mismo parqueo del lugar yo mejor traslado eso y pierdo menos tiempo ahí mismo se arma se pierde mucho menos tiempo porque solamente en carretera tú puedes perder una hora una hora y pico y si tú ya tú simplemente tienes que armarlo conectarlo ya tú le cogiste el tiempo a esto lo haces así de rápido o sea esto está fantástico entonces antes de ponerlo una sugerencia es que verifiquen que el piso no vaya a tener nada punzante que vaya a dañar porque acuérdense que estamos hablando de un producto inflable en este caso teníamos la herramienta pero igual con un tema visual ustedes lo pueden hacer o sea le damos una vueltecita y ya tenemos la cabeza tranquila de que no había nada metálico que pudiera perforar así es que viene y el letrerito que dice se win flat mírenlo aquí donde está esta es la marca aquí que viene con el astronauta pequeñita la caricatura entonces vamos a abrirlo vamos a abrirlo es importante muy importante el tema del anclaje porque si tú no lo anclas bien la brisa como es tan grande voluminoso y pesa tan poco la brisa lo pueden mover con mucha facilidad estamos adentro del se win flat paint booth y es increíble el ambiente que se puede lograr aquí adentro a pesar de que afuera hay una brisa nosotros no pensábamos que íbamos a tener esa brisa hoy el ambiente aquí se puede poner muy bueno si se sella todo muy bien tenemos esta puerta aquí que en caso de que necesitemos entrar simplemente movemos los zippers y uno entra y sale y la cabina queda perfectamente aquí así que si tú eres de las personas que necesitan tener este tipo de movilidad que quiere darle esa solución a tus clientes que quieres mover esa cabina para no gastar tiempo y dinero tú puedes obtener una cabina como esta que con la iluminación del sol haría un trabajo espectacular pero que adicional tiene unos ganchos en los laterales donde tú puedes ponerle luces tú puedes engancharle luces en todo en todos esos laterales incluso puedes poner unos cables de lado a lado y puedes poner más iluminación para trabajar con ellos en la noche esto está fantástico así que ya saben se infla este es el paint booth mirenle el tamaño hay más pequeños por si ustedes quieren solamente pintar piezas pero esto permite que una persona pueda pintar un carro completo así que ya sabes para los pintores personas que estén dando terminación a vehículos que pinten piezas que pinten autos que incluso hagan auto detailing ya tienen una cabina inflable una cabina móvil inflable que les va a permitir a ustedes subir sus ingresos y esto es súper práctico no pesa cabe en un auto en un auto tú no tienes que tener una van no tienes que tener una camioneta esto cabe en un auto esto está muy ápero se infla cabe un vehículo completo en esta hay booth más pequeños que tú los puedes adquirir hay diferentes tamaños o sea que comunícate con se infla y ya sabes y ya sabes